noticias de venezuela de último minuto maría corina machado cuenta con 58 por ciento de intención de voto según data análisis ganará la presidencia sin importar quién se lance hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros esto es una noticia muy agradable para venezuela y para millones de personas que están en búsqueda de la salida de nicolás maduro del poder el régimen de maduro refuerza su alianza con rusia y dice que las relaciones están en su mejor época maría corina machado ganadora de la primaria opositora cuenta con un importante apoyo del 58 por ciento de los venezolanos de cara a las elecciones presidenciales según datos divulgados por data análisis para jose gil yepes socio director de la encuestadora la dirigente de venezuela goza una amplia ventaja en unos hipotéticos comicios maría corina machado va por 58 por ciento de intención de voto es decir ganará aún lanzándose los candidatos de oposición y régimen que se lancen comentó en una entrevista ofrecida al circuito éxito de unión radio acotó que en un escenario donde tuviera que presentar un sustituto aproximadamente el 45 por ciento de los electores apoyaría a ese nuevo aspirante en otro ámbito el canciller venezolano iván gil se reúne con el equipo de rusia se reunió con su par ser heila rock y aseguró que el enviado de putin puede señores estar en esos diálogos que les conviene a la dictadura y a rusia bueno son dos regímenes el canciller de venezuela iván gil aseguró que las relaciones de su país con rusia atraviesan su mejor momento y expresó su deseo de que en sus conversaciones este jueves en moscú ambos gobiernos puedan avanzar aún más en el desarrollo de las mismas las relaciones entre la federación rusa y venezuela en estos momentos están atravesando su mejor época y generan muy buenos resultados afirmó gil al inicio de su encuentro con su homólogo ruso ser rey la bro y él destacó que se trata del tercer encuentro con la bro en lo que va de año aunque según el ministro de exteriores de rusia es el primero en moscú del jefe de la diplomacia venezolana en calidad de canciller el que transmitió un saludo del dictador de su país nicolás maduro al mandatario ruso vladimir putin especificó que la cooperación entre ambos países pasa por su mejor momento después de la reciente visita a moscú de la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez y del ministro del petróleo pedro de yechea en octubre pasado ambos países celebraron en la capital rusa la 17 con misión intergubernamental del alto nivel si en rusia venezuela durante el cual se firmaron 16 nuevos acuerdos señores rusia ha estado dando su apoyo en todos los sentidos más que a venezuela a nicolás maduro y su régimen rodríguez que envió a la bro un saludo personal a través del canciller acudió además a la semana energética de rusia donde se pudieron hacer importantes contactos para relanzar nuestra cooperación según iván gil el ministro venezolano de exteriores reafirmó además la voluntad de caracas de seguir trabajando con rusia o más bien el régimen de maduro en el ámbito multilateral pues ambos países comparten los mismos principios y coinciden plenamente con sus posiciones en marco de la onu y otras plataformas internacionales el día de hoy esperamos avanzar en estas negociaciones tanto en los aspectos bilaterales como multilaterales y hacer un análisis completo de la geopolítica mundial que estamos viviendo en este momento recalcó gil la bro a su vez subrayó la dinámica de contactos muy buena entre ambas naciones y dijo valorar mucho el diálogo basado en la confianza entre rusia y venezuela este diálogo destacó permite hacer un seguimiento de las acciones que se toman para cumplir los acuerdos bilaterales alcanzados entre putin y maduro en varios sectores al igual que gil el ministro ruso de exteriores destacó la cooperación fraternal en distintas plataformas incluidos los organismos internacionales sabemos que caracas desempeña un papel vigoroso en el ámbito del fortalecimiento de procesos de integración en américa latina pero no sé yo hablan de caracas no mencionan a un régimen directamente no mencionan a maduro ellos dicen sabemos que caracas como que es una entidad física física sabemos que caracas desempeña un papel vigoroso en el ámbito del fortalecimiento del proceso de integración en américa latina y el caribe y les estamos muy agradecidos por su asistencia en el desarrollo de las relaciones entre rusia y estas regiones afirmó porque están haciendo un puente con venezuela para que rusia pueda llegar a los demás países de la región estoy convencido de que las negociaciones de hoy serán muy útiles para la promoción de nuestras relaciones bilaterales y para intercambiar opiniones sobre temas pendientes recalcó labró señores les invitamos a que siempre nos ayuden con su like comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y